hola bienvenidos a mi canal hoy es martes de recetas y vamos a hacer algo muy rico muy bueno y muy de temporada vamos a hacer una sopa de setas una sopa de hongos pero al estilo de oncesa y ustedes dirán bueno el vídeo pasado nos hicieron unas setas al ajillo y ahora una sopa de setas es que es el producto de temporada está preciosa está hermosa y la verdad es que se me atocó y en esta ocasión los ingredientes son lo primero que vamos a hacer es la salsa 4 y tomates de saladez a echarlos a la licuadora ya los corte para que se deshagan rápidamente vamos a poner un pedacito de cebolla que está por aquí la voy a cortar aquí hay que bien me salió bien esta la recogemos ahí vamos a poner un poco de sal vamos a poner un poquito de consomé vamos a poner nuestros chiles chipotles para que pique nuestra sopita ideal para los cruditos y ahi va un poquito de agua como medio vaso de agua listo y a licuar ya está licuadito vamos a probar que tal está de salicante buenísima ahora la vamos a reservar porque la vamos a sofreír junto con nuestras setas en una olla de barro yo utilició ahorita una olla de barro pero ser puede ser cualquier olla ya la pusimos a precalentar vamos a poner un chorrito de aceite de aceite vegetal normal y corriente lo primero que voy a poner es cebolla nuestra cebolla vamos a utilizar el epazote para usar la cebolla cebolla voy a poner unas ramitas de epazote para que suelten su aroma y así quede nuestro nuestra sopita con un saborcito delicioso a epazote yo creo que pues con esto tenemos vamos a darle una sofreída se ponga transparente y que suelte el aroma el epazote ya empieza a oler el epazote lo siguiente vamos a poner vamos a poner un diente de ajo dos dientecitos de ajo los pongo después para que no se nos quemen y nuestro chile poblano cortado en cuadritos este es parte del secreto de don césar chilito poblano cortado en cuadritos no lo este no lo le quitamos la piel no nada así como venía le quitamos nada más las semillas le quitamos las venita y ahí va vean que cosa más maravillosa ya empieza a soltar su aroma el chilito se va a empezar a ablandar y este es el fondo de nuestra sopa lo siguiente vamos a agarrar nuestras setas ya las desojé las setas si nada más desojaditas si vean como están completillas no las corte no nada las desojé esto es un kilo de setas blancas preciosas compradas en el mercado recién traídas porque más las encargué y vean que cosa ahora es el momento de poner un poquito de sal de mar sal de mar para que se ablande un poco esto piquitín piquitín eché dos cucharaditas y media aprox aprox no exacto aprox y le vamos a dar una vueltecilla ya le dimos la vuelta otra vuelta otra vuelta y vamos a esperar unos minutillos a que esto vaya agarrando forma ahora vamos a sofreír nuestra salsa aquí mismo ya está calentito miren la vamos a poner y la vamos a dejar que se sofría no la sofreímos antes ¿para qué? si aquí la podemos sofreír junto con nuestras setas junto con el epazote junto con el ajito la cebolla esto nos va a dar un sabor vamos a tener que esperar que se sofría y va a cambiar de color nuestra salsa ahorita está en un rojo así como rosilla se va a poner en un rojo más rojo ahorita lo van a ver han pasado como unos diez minutos que puse a sofreír la salsa y vean la diferencia la cantidad de jugo que sacó nuestras setas el chile poblano ya está mucho más blandito ya soltó el aroma del chipotle ya salió la sal ahora lo que vamos a hacer no vamos a añadir mucha agua vamos a añadir a lo mucho un vaso de agua porque si no nos va a quedar muy aguado vamos a añadir una cucharadita vamos a añadir un poquito de consome es una cuchara grande de consomé si tienen caldo de pollo pues caldo de pollo verdad pero entonces ya no pongan el vaso de agua ya van a hacer puro vaso de caldo de pollo y vamos a poner una rama de pasote completita vamos a dejar que hierva unos 10-15 minutos y nuestra sopa ya está ya quedó nuestra sopa ya pasaron unos 20 minutos de hervor ya la servimos en un platito supero vamos a probarla porque esto debe de estar buenisimo mmmm que cosa ricosita rica con ese sabor a epazote la seta esta blandita deliciosa y la vamos a maridar en esta ocasión con un buen tequila ahora si a la mexicana pues muchas gracias por estar en este canal nos vemos el próximo martes con una nueva receta como siempre si les gusto denle like suscríbanse suscríbanse en instagram compartan por favor para que la gente más gente vea estos videos y nos vemos el próximo martes adiós adiós